Hola chicos, hoy estaremos hablando de SANA Biotechnology. Cantidad de empleados de SANA 463. Código de SANA SANA. Precio de inversión de SANA es ahora de 6.26 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de SANA de un año. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para tener más información.